La comisión legislativa que investiga la muerte del general Jorge Cabela apunta hacia el comité especial que creó el entonces presidente Rafael Correa. Consideran que allí lo único que no se hizo fue buscar la verdad de los hechos. Si este comité fue creado por el correísmo, no para investigar, sino para destruir documentos, destruir evidencias y tratar de favorecer al gobierno del turno. La pregunta es, si la fiscalía estaba investigando el asesinato del general Cabela, ¿qué razón tenía el presidente de aquel entonces Rafael Correa de crear un comité interinstitucional? Con ese criterio coincide la ex coordinadora jurídica del Ministerio de Justicia, Jessica Jaramillo. Ella recalca que en esa comisión especial ni siquiera se siguieron los pasos formales que determina la ley. Era necesario que este comité grave sesiones, levante actas, deje señalado cuáles son las intervenciones de cada uno de los miembros del comité interinstitucional, de cada uno de los ministros. El problema radica en la desaparición del tercer informe elaborado por un perito independiente. Allí están las conclusiones de un caso que no termina de cerrarse a casi ocho años del crimen. Por lo tanto, tiene que existir la reconstrucción del tercer producto en donde están los nombres de los autores materiales, intelectuales del general Cabela. Y a mí me llama mucho la preocupación cuando en la comparecencia del perito le pregunté si existen nombres de ex funcionarios públicos. Y el perito Mesa respondió, sí, asambleísta Cruz, hay nombres de ex funcionarios públicos. En las manos de Jessica Jaramillo estuvo ese tercer informe, pero no era su responsabilidad, la custodia. Ella guarda una copia del acta de recepción de ese documento donde estaría toda la verdad de lo ocurrido con el general Cabela. Es ratificado en el acta, en el contenido del acta, la recepción del producto 3, que dice específicamente que ejecutada que ha sido la primera etapa y confirmada de manera objetiva por el administrador del contrato, que el acto criminal dice relación con un acto ajeno a la delincuencia común, sino más bien encuentra mérito en los hechos relacionados con la actividad laboral del general Jorge Cabela Bueno. Cabela fue comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana y denunció la adquisición de los helicópteros Drup, indicando que no cumplían con los requerimientos técnicos. Cabela fue baleado en el vestíbulo de su casa en diciembre del 2010. Cuatro de los siete helicópteros adquiridos se cayeron. Los otros tres ya no se los utiliza.